...cuando en Argentina había un gobierno militar, cuando terminó el gobierno militar nos mudamos atrás. ¿Cómo la reflexión de la gente a la colonia de la gente? ¿Es una reflexión? Porque es una reflexión muy buena. Es buena reflexión, aunque hay un gran trabajo por hacer, porque muchas veces las leyes artes culturales son problemas. ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende por qué? No confrontar la realidad de la situación. Es muy difícil. El gran club para hacer problemas y no quiero... No confrontar la verdad, la realidad de la situación. Es un trabajo de a poco. Hay mucha gente que nos va a ir escuchando a través de los cambios. Y como que... ...aceptaron, ¿no? Las letras, las letras, todo. Y con otro público es difícil a veces. Sí, sí. Tienen otras cosas. Pero bueno, nosotros hacemos esto. Lo que hacemos. Al que le gusta bien, al que no, viene muchas más cosas. Se ha bendecido el que lo pueda resolver. � Utilizar la claridad mejor, para comer más en casa. No, yo he exigido. ¿No? No. No, no, no. ¡Que de verdad! Más enivas, m光是 como horas. Sinar la claridad mejor, era la esposa. Día de la claridad mejor, es diferente. Cuenta la claridad mejor. Com Grandma en la edad mejor. No jueces la мечunara con deficiency.